¿Vos cómo les va? ¿Qué haces, Babi? ¿Cómo andas? ¿Cómo están todos? Muy bien, ¿vos? Muy bien, murió Toto Coutuño. Mirá vos, ¿te acordás del cantante de Toto Coutuño? Sí, sí. De italiano. Bueno, ayer con razón, ayer vi algo y dije, ¿qué es esto de Toto Coutuño? No me di cuenta. Búscamelo, a ver, ¿vos sabés por qué los italianos cantan tan bien? Porque cantan frente al mar. Todos los países que están frente al mar tienen buena voz porque tienen que hablar contra el viento a veces. Mirá vos. No te lo explicabas. Ayer vi algo de Albano y Toto, y dije, ¿qué pasó? Albano y Romina Power, ¿te acordás? Sí, ¿te acordás? Sí, claro, tú. Sí. Era la hija de Tyron Power. Sí, de Tyron Power, una pinta tremenda. Una de Tor Barba, ¿no? Sí. Que murió una hija de ellos ahogada. Un espanto. Horrible. Bueno, ¿tenemos algo de Toto Coutuño para poner a ver cómo cantaba el hombre? Bueno, era música más acordada. Al Nono Pugliese y Claudia Sánchez, mucho. A la música LM, ¿te acordás? Sí. Bronceadísima. ¿Cómo paseaba esa gente? El Nono Pugliese fue un genio. Fue un tipo que agarró una cámara de 16 milímetros, la cazó a la mujer que era la más linda del mundo, se fue a una paseada por el mundo, la filmó fumando LM, vino, se lo vendió LM y se hizo millonario. Un genio. Un genio. Un genio. Lástima la muerte trágica que tuvo, ¿no? Sí, pobre. Y pava a la vez, porque... Una estúpida, corriendo de los paparazzi. Por los techos. Pero un grande, era... El Nono era un Steve McQueen argentino, un dandy. Sí, era un lindo tipo. Y él y ella es monísima, todavía es mona. Sí, el otro día le hicieron una nota, creo que confesó, no sé si 80 o 82 años, divina. Una señora divina. Esa amiga. La vez pasada hablé con ella, estaba viviendo en Montevideo, mejor en Colonia. Le digo, ¿qué haces, Claudia? Bien, va a ver. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy corriendo en Forá. O sea, la gente que tiene glamour y tiene mundo, nunca deja de tener mundo y glamour, por más que gobierne estos ordinarios todos. Siempre tiene glamour y mundo. Bueno, ¿qué tenemos? Hoy tenemos... A ver, sáquenmelo a Cunio, que Cunio tenía la boleta a Castel, para que me explique qué es esto. Nada mejor que él, que lo conoce perfectamente bien. Mirá, ¿dónde fue eso, eh? Es lo que estoy buscando. Dos hombres en una mano. En Rosario. En Rosario. Bueno, muy bien. Dios mío. Interrumpieron un acto escolar con una balacera. Mirá, dispararon contra el colegio. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Bueno, Babi, hay mucho. Ayer anticipamos... Algunos hechos para separar la paja del trigo, lo real de lo... Ayer a la noche hablé con los 5 personas y se llevaron todos los jeans, una cadena importante, es Narrow. Le rompieron todo. Una heladería de resistencia, recién se llevaron todo. En Cutralcó también hubo intento de saqueo. Hablé con la gente de Guillermo Montenegro, también hubo intento de saqueo, pero desmierda que se produjeron. ¿Vos te crees que eso lo va a armar Castel? Para mí Castel se... Que tiene el teléfono con tarjeta. Totalmente es operativo desviar la atención. ¿Vos pensás que como servicio lo hace? No. ¿Los? ¿Que es un servicio a Castel? No, desviar la atención. No, primero Castel, que creo que se quiere dar más importancia de la que tiene. No tiene el territorio. Es un hombre muy honesto, Castel. No tiene el territorio, no tiene la fuerza para organizar esto así. ¿Querés escucharlo a Castel lo que dijo? Sí, por favor. Nosotros somos responsables de esto puntualmente en Guillermo. ¿Usted sabe que ha sido denunciado penalmente? Sí, sabemos que es así. Como los ricos, los dueños de los supermercados y las 20 empresas formadoras de precios tienen tanta gente para que los defiendan todos lados, nosotros vamos a defender a los pobres, a los trabajadores, a los jubilados, los vamos a defender y vamos a asumir la defensa legal también de los que están detenidos. Quien estaba hablando está mintiendo cuando dice que esto es un hecho delictivo. El hecho delictivo es que un kilo de milanesa esté 4.200 pesos, un kilo de papa, 1.000 pesos, un kilo de azúcar, 1.000 pesos, un paquete de hierba... No, digo que Castel primero tiene que asumir la defensa del legal y después tiene que estar loco para hacerse cargo de semejante quilombo. Mirá, hay 56 detenidos, hoy está la gendarmería. Y eran 90, ya han largado en 40. El gobierno dijo que fueron 94. Bueno. Mientras ve que para la tarde queda Castel. Claro, claro. Bueno, perdón, que se lo comuniquen a la vocera, porque la vocera dice que es un invento. Pocas veces he visto una mujer más cararrota que esta. Igual el de ayer me parece que pasó un límite, el video de ayer de que ella publicó... Además, viste que hablaba... ¿Por qué es un inventero? ¿Entonces qué es un inventero? ¿Viste que es una cotorra? Fue desmentida por Aníbal Fernández. Claro, pero es un loro hablando. Y además, ella está empoderada, que cree que es el gobierno. No tiene vergüenza. Bueno, es cierto que el presidente dice presidente, no hay. No, pero el presidente la avaló, porque le dio RT a su tweet, a su video. Sí. Como dando... Le voy a contar algo. Había un boliche que se llamaba El Hueso Perdido. En Olivos, un restaurante muy famoso, muy famoso, de élite. El hijo de uno de ellos tenía una deficiencia mental. El padre lo llevó a hacer la colimba, al 101, Villa Bartelli. Porque pidió que haga la colimba para que no se sienta disminuido. Cosa que veo muy bien. Y no metieron, no daban un fusil, nada. Yo me acuerdo que en la época de los montoneros, los que estaban a los cuarteles a matar gente, le ponían a Dudesch la ropa de militar, de cuadro, con la gorra. Y lo sentaban en un escritorio por si estaban los montoneros. Una hija putés. Sí, sí. Pero... Y él marchaba, pobrecito. No, hablo de Zerruti. Sí. Se entendió. Sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, en Julio Zamora, en Tigre, admitió que hubo hechos de intentos de saqueo en Don Torcuato. En Morón y Moreno desmintieron todo. En Morón es la más peligrosa. Mariel Farabés hizo un papelón porque dijo que no estaba pasando nada. Te voy a explicar. Mariel Fernández no hace ningún papelón. Mariel Fernández es una cínica que recibe guita, según dicen, de Pérsico, que hay que investigar. Y es la guita que yo denuncié acá hace tres meses, que me llegó, que supuestamente se desviaba a la matanza, Moreno Merlo, para hacer el aguante cuando se vaya a la provincia. Mirá, yo hablé con varios dirigentes sociales y también con algún piquetero y puntero. Algún puntero compra la versión oficialista, me dice, esto está detrás Patricia Bullrich y Milley. Yo le digo, pero escúchame, a ver, explícamelo por qué. Si ganó la elección Milley, ¿qué interés tendría que explote todo ahora? Cualquiera de los dos puede ser presidente. Exacto. ¿Para qué van a reventar todo si le faltan 60 días? Bueno, ahí se terminó el argumento. Otro dirigente más sensato me dijo, esto es una interna nuestra. Ah, pero no te quepa duda. ¿Por qué? Porque es una interna nuestra. Y, en el 2001, ¿quiénes fueron los que estuvieron atrás? Gente, punteros de intendentes. Bueno, fíjate, el cuño no tiene. Fíjate si puede salir Milley al aire. ¿Y? Y los movimientos sociales. Y después, otra hipótesis que hay que manejar. ¿Quién está en Estados Unidos? Sergio Massa. Las imágenes estas empiezan a recorrer algunos lugares del mundo. Estas imágenes, por ejemplo, de comerciantes con armas largas, tratando de que no les roben nada en una pañalera, o estas imágenes en el día de José C. Paz, ya empiezan a recorrer América Latina. Es una manera de decir, préstennos plata porque la Argentina se prende fuego. No, es una forma de decir, no nos presten plata porque es insegura. Hoy, era muy temprano, eran cerca de las... No llegaban a ser las 6 de la mañana. Estoy navegando en internet y veo en un portal de afuera que decía, en Argentina, la gente se arma para repeler los saqueos. Sí, ayer me mandaron de Miami eso. Bueno. Entonces, y veo esta imagen que yo dije, no puede ser, ¿no? La de dos señores defendiendo su negocio. ¿Es de acá eso? Es de acá. Y habló el señor, un hombre de 65 años. Vos sabés que al principio yo dije, esto no puede ser de acá. Uno no quiere creerlo, ¿viste? Un señor de 65 años, que hace 30 y pico de años que labura ahí en Loma Hermosa, con su hijo, tiene nietos, todo. Y hoy se lo escuchó tan abatido, tan cansado, pero firme en su convicción de que él lo único que quiere y pide es su derecho a laburar. En el momento, más o menos a las 6 de la tarde, la vivenía. Entonces ahí tengo el domo afuera que firma y mire y digo, esto va mal, esto va mal. Yo no tengo presión, no tengo rega, y luego voy más en un desastre. Pensé primero que con psicología no podía parar. Si psicología, señor, no comenté, ya está. Es que los muchachos no entendían. Uno no todo lo llevaban. Y me dicen, no me siento arrepentido, no me siento contento con esto. Muy carácter. Al aire, se le lo cortó mucho. ¿Yo qué haría usted si una persona le viene a entrar a su casa? ¿Qué haría? Yo le pregunto a usted, ¿qué haría usted? Lo deja bien y que lo duelen todo. ¿No había llegado a la policía todavía? Nada. No, la policía llegó. La policía llegó 40 minutos después. Yo lo he escuchado hoy a Patricia Bullrich. Y la verdad, yo la quiero Patricia, pero los argumentos de Patricia de Defensa, bueno, hay que hacer, hablar con los intendentes. Estado de cita. Hablar, no, no, dijo, hay que prevenir porque, pero este es un argumento medio, como que vos me digas, ¿qué hacemos con el HIV? Sí, hay que repartir preservativo. No. Hay que adoctrinar a la gente para enseñarle a la gente cómo cuidarse. Realmente, esto, ¿sabes cómo se llama? Nadie le quiere poner el título. Esto se llama anarquía. Claro, es anarquía, total. Cuando cada uno hace lo que quiere, vos agarrás un arma, es anarquía. ¿Qué es anarquía? El desgobierno. ¿Quién es el culpable de todo eso? Alberto Fernández. Porque aunque sea un inútil, él tiene ahora que estar a la altura de las circunstancias poniendo el pecho. Está borrado. Cristina Kirchner, que es una cobarde consecutiva, está borrada. Máximo Kirchner, el líder carismático, el boludo ese, está borrado. Son cobardes. El ministro del interior. El ministro del interior. Guado. Todos cobardes. Entonces, realmente, esto se llama anarquía. Si vos ves una película, hay varias películas, que te muestran estados anárquicos. Y, ¿viste? Mad Max, todo es el final. Esto es una anarquía. Yo creo que esto sí... Ojalá que no, ¿viste? Ojalá que la terminen ahora. Porque ya le descubrimos el juego, como es. Pero si esto sigue, lo que quieren ir ellos es una confrontación, una guerra civil. Esto lo hicieron los 70 también. Los 70 terminó una guerra civil. Nunca le quisieron llamar guerra. Voy a decir algo fascista. Yo aviso porque parece que hay una parte de la historia que no es real, es fascista. En los 70, los motoneros impulsaron a una guerra civil. Tiraron la soga, tiraron la soga, tiraron la soga, hasta que salió el ejército. Nunca la declararon una guerra civil y tampoco declararon delitos de lesa humanidad a las muertes de ellos. Entonces, si hubiesen declarado una guerra, era distinto, porque tenían que indemnizar de los dos lados. Declararon como que los militares vinieron y los chicos salían de la facultad y los mataban. No, los chicos mataban gente, secuestraban gente, llevaron el país a un estado caótico terrible. Está conmigo al aire, Eduardo Belivoni. Hola, Eduardo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo vas a oír? Bien, Eduardo, yo te crucé varias veces en el canal y te abracé. Uno de los pocos piqueteros que yo respeto mucho. ¿Te acordás? Pero te sigo respetando y sigo respetando a los pobres. Lo que no respeto es la extorsión que hacen a los que vamos a laburar, a la gente común, lo que está sucediendo ahora. Sé que vos en esto no estás, pero quiero tu opinión de lo que está pasando. Mirá, Bavi, primero hay una situación social muy grave que el gobierno agrava con el desabastecimiento de los comedores populares. Eso ya es un crimen, porque si hay una situación social difícil, con problemas, con gente con dificultades, aún la que tiene un trabajo con los salarios miserables, que hay, y tiene que recurrir a un comedor popular, y vos vaciá a los comedores populares, inclusive en algunos casos para hacer campaña electoral, esto puede ser un caldo de cultivo para que cualquiera haga cualquier cosa. ¿Se entiende? Es decir, vos tenés un campo seco, fresco, digamos, como para poder que alguien pueda hacer cualquier barbaridad. Con lo cual, lo que estamos viendo es una muestra de algo que puede ser todavía mucho peor a partir de que hay un campo orégano, hay una tierra fértil, porque hay muchas dificultades sociales. Vamos, vamos, vamos a trutearnos, Beriboni. Vamos a trutearnos, porque nos truteamos fuera de micrófono. Y a mí no me gusta el micrófono. Escúchame, ¿vos pensás que puede ir para peor esto? Sí, claro que sí, porque el gobierno no está entendiendo, está tomando mal las cosas. Está haciendo un cálculo electoral, lo cual está muy mal, porque tiene que hacer una gestión que tiene que terminar en diciembre, ocurra lo que ocurra. Tiene que estar pensando en los problemas y no en los cálculos electorales. Si piensa así, se va a equivocar, porque va a terminar peor esto, va a terminar con un agravamiento. Mirá, estamos presentando un proyecto de ley. Ahora, la diputada Romina del Partido Europeo, que tiene que ver con asistir a los comedores populares de forma inmediata, y que lo voten todo para evitar que la gente termine cayendo en alguna provocación, en algún agitador, en cosas que son terribles, que pueden terminar con destrucciones de gente que tiene un negocio y que lo pierde, o gente peor todavía, con heridos, con muertos, ya lo vimos. Yo veo, ¿sabes qué veo, Leóni? Que por un lado está Mirá y Burris, Massa, haciendo campaña política, Cristina, Alberto, como que vamos a, ahora hay elecciones, y hay un país destruido, en ruina, con gente hambriada, 50% de pobres, en eso coincidimos. Y eso no importa, eso quedó ahí atrás. Vamos para adelante, y otro sector, incluso de piqueteros, que quieren que se vaya el presidente. Entre el presidente tiene que llegar hasta el último día a poner en la banda al nuevo. Por supuesto. Y el nuevo tiene que darle de comer a la gente, conseguir laburo, abrir la fábrica, es lo que estamos pidiendo todos, creo. Son cosas elementales que parece que estuvieras pidiendo, pero son cosas elementales, es lo que quiere la gente, la mayoría de la gente quiere eso. Después puede haber de todo, vos sabés que arriba es revuelto, hay muchas cosas dando de vuelta, pero lo que quiere la mayoría de la gente es eso. Ni siquiera nadie defiende a los que lo quieren, yo estoy ahora en la matanza, estoy en una asamblea, salí para hablar con vos, estoy en una asamblea, la gente no quiere su laburo y punto, no quiere más planes, basta de esta cosa de los planes, eso es lo que quiere la gente, acá no estoy hablando. ¿Te aseguro vos que la gente, porque a nosotros nos venden, digo nosotros que pagamos impuestos, vos también. No, no, no. Nos vende que la gente vive los planes y se rasca todo el día. No, 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 mirá, mirá, por un lado el que tiene un plan tiene que hacer una contraprestación. Mirá, ayer estaba en un programa de televisión y le decía, mirá, si es verdad que son vagos, explícame cómo se sostienen casi 40.000 comedores que hay en la República Argentina que le dan de comer a millones de personas, eso es un laburo enorme. Pensalo de esta manera, vos tenés que darle de comer en un cumpleaños a 40 personas, ¿viste el laburo que es darle de comer a 40 personas en un cumpleaños? Eso ocurre todos los días en los barrios, alguien tiene que trabajar muchísimo para la de comer en los comedores populares que lamentablemente siguen existiendo en la Argentina. Entonces, primero no son vagos. Segundo, con el plan que tenés, no te alcanzas para vivir. Entonces la gente labura muchísimo. Ahora, con este... Cualquier periodista, al más descrédulo que vengan, a vernos cómo labura la gente, haciendo cosas para vender en la feria, la cantidad de trabajo que hay, que la gente hace y lleva a vender en la feria, que muchas veces se lo trae de vuelta. Ahora, en este país, disculpame, con tanto campo, tanta vaca, tanto maíz, nosotros podemos no tener un anillo de oro porque no hay minería, lo que no podemos es no tener un churrasco. Es una vergüenza en lo mal repartida. Por ejemplo, la política, ponele que son 6, 7, 8, 10 mil en un gobierno, más los 10 mil del gobierno pasado, 20 mil tipos que cobran fortuna, que se hacen ricos, y encima a veces la gente, hasta los piqueteros, algunos piqueteros, como en el caso de, no te quiero meter en compromiso, pero en el caso de Pérsico, en el caso de todo esto... Vos sabés perfectamente que yo no coincido con eso. Yo vivo hace muchos años, vivo en el mismo lugar, hace 50 años vivo en Bursaco, en mi barrio, y vivo en mi laburo, y me parece horrible que la gente se aproveche de las necesidades. Hay que ir a una cuestión, no solo los dirigentes sociales. Los dirigentes sindicales viven en Puerto Madero. ¿Me podés explicar eso? Claro, pero estoy de acuerdo con vos, por eso estás al aire en este programa. Estoy de acuerdo perfectamente. Lo que pasa es que vos sos un distinto. A veces yo me enojo con vos porque sos igual, porque va Pérsico, va el otro, el chino, y la gente tuya se juntan todas las 9 de julio. Reconozco el hambre. No, hace muchos años, mirá, hace muchos años que ni Navarro, ni el chino, ni Pérsico, ni nadie están en las 9 de julio. No, no. Están en el gobierno de ellos. Yo, escúchame, yo sería... Cuando gobiernan ellos, no se mueven. El problema es ese también, que cuando están en el gobierno parece que no hubiera pobreza, y la pobreza sigue igual, es lo peor. Escúchame, yo sería un hijo de puta de no entender lo que es el hambre y la panza vacía y la gente comiendo de la basura. Y la veo, la veo, la veo, la veo, la veo, la veo en las villas, la veo en la cárcoba, los chicos pueden ser aplastados por las gomas de un camión de basura, le dan una hora para comer de la basura. Y digo, ¿cómo llega la Argentina rica que tenemos a esta situación? Me da vergüenza ante el mundo, escúchame, ver a la gente comiendo la basura, porque ayer todo lo que pasó se viralizó, y de todo el mundo me mandaban videos, lo vio el mundo, y somos los crotos del mundo pudiendo ser los ricos y los ganaderos del mundo, no entiendo eso. Sí, sí, viviendo en un país rico, no es un país pobre, no es Biafra donde hay un desierto que no tenés nada, acá efectivamente hay muchísima riqueza, lo que pasa es que están mal repartidas, y acá no hay un plan de desarrollo que le permita a la gente decir tengo un futuro, porque lo más grave de todo es que tenés muchos pibes que dicen esto no tiene futuro. Eduardo Olviga, suya te saluda. Ahora, ¿hay algún sector de los movimientos sociales que un poco lo justifica esto? No te voy a, o sí te voy a preguntar qué opinás de lo de Castells, pero hace algunos días, Pérsico dijo, Massa nos pidió que apretemos juntos a empresarios. Entonces, yo digo, hay algunos que están justificando lo que pasa. Mirá, lo de Castells es una vergüenza, porque Castells es una cosa totalmente en decadencia, que no tiene casi, por ejemplo, yo hablaba recién acá con los compañeros de la Matanza, en el fondo de la Matanza, nadie conoce a una sola persona del movimiento de Castells que desapareció prácticamente. En ninguno de los lugares donde hubo acciones de este tipo, está Castells. No, yo creo que Castells... Es un mentiroso, quiere cámara, porque, bueno, ¿qué querés que te diga? Vite cómo es Raúl. Yo lo quiero. A mí no me gusta. Yo lo quiero. A mí no me gusta porque hay cosas en el juego, en el medio, gente que ha perdido muchas cosas con la destrucción de los negocios. Sí, pero lo que te quiero explicar, para mí, yo lo veo así, no sé vos, yo que lo conozco, está viejo, medio chiflado, Castells. Totalmente, pero es un irresponsable, porque no puede salir a decir que sí, que yo mandé. No mando nada, es mentira, porque no tiene nada. No lo sigue nadie. Un poquito de televisión. Se va a comer una causa judicial. Eso es lo que no entiendo. Se va a comer, porque sigue insistiendo. Y además tapa otra cosa, que es el delito. Se quiere poner de mártir, ¿viste? No, la verdad que no está bueno eso, porque primero que nos coloca a todos en el mismo... Nosotros sacamos un comunicado antes de ayer, diciendo, desmentimos cualquier audio que haya, porque empezó a circular audio del Polo Obrero, de que nosotros tomamos favor. No queremos ningún saqueo. Si hay una responsabilidad del Estado... Y de paso me das el lugar a decir que hay mucho laburo de service. A mí me llaman... Bueno, por supuesto, también. Están laburando los service con todo. No hay que darle bola a los que andan por Internet. Marta, esta tarde van a tomar traslado. No le den bola, que todo mentira. Sí, sí, sí. Pero si lo de... Ayer, por ejemplo, cerraron en once, pero una con estampida de cierre de negocios, no pasaba nada. Y había un rumor que corría, de gente que hace correr rumores. A lo loco. Lógico, hay que tener mucho cuidado. Y entonces hay que ser muy precavido. Eduardo... No se puede hacer las declaraciones que hizo Castel. Si lo de Castel es irresponsable. Lo de Cerruti, ¿qué es? Bueno, ya te diría... No quiero decir la enfermedad, pero parecen autómatas. No ven la realidad, porque hay una base material en lo que está ocurriendo. Por un lado tenés operaciones, tenés de todo. Mirá, yo preguntaba acá, acá recién a los compañeros, si ellos vieron que había alguien agitando esto. En el 2001 había. Estaban los punteros dualdistas. Eso yo lo vi. Hoy no hay de eso. No lo veo. No veo que haya eso, que esté el peronismo, digamos, detrás de esto. Hay, por un lado, mucha marginalidad. Mucha marginalidad. Mucha gente al margen de la vida, casi. Y también hay mucha desesperación. Porque si vos vacías los comedores populares, estás arrojando a la gente a la marginalidad. No puede ser que cierren los comedores populares. Pero, Belivoni, discúlpeme, si no están los que estamos diciendo que no están. ¿Quiénes están detrás? Mire, puede ser que haya gente que yo no conozco. Yo no conozco todo, no me puedo adjudicar todo. No aparece en los barrios, no aparece, digamos, esta idea de algún puntero de alguna organización. No aparece. Hay, por ejemplo, lo que decían esto de Milley. Acá no hay puntero de Milley. La matanza. Por ejemplo, en Merlo, donde ocurrió estos hechos en Moreno, no existen los punteros de Milley. Milley no tiene esa capacidad de organización que tenía Dualde en su momento. Dualde tenía en su momento eso, claramente. Bueno, Dualde fue el inventor, yo lo llamaba en esa época, lo llamaba el ejército de las tinieblas. Por eso. Pero también estaba basado, en ese momento también estaba basado, en una realidad material. Porque si no, si hay un agitador loco que pasa por la casa de una familia de clase media, alguien le da bolillas, no. Ahora, si pasa por un lugar con hambre, ahí puede ser que tenga algún resultado. ¿Se entiende? Y hay una base material para estos problemas que están ocurriendo. Ahora, ¿cómo crees que seguimos, Belé? Mire, nosotros vamos a tener una reunión hoy con el gobierno. Esperemos que se restituya esto, que ayuda a que las familias tengan un plato de comida caliente en estos días tan fríos en la mesa. Eso ayuda mucho a tranquilizar gente que puede estar pensando en sumarse a esto que ocurrió. Aunque todavía no lo ha hecho, pero puede ser... Eso tiene que ser una respuesta del gobierno que es mínima. Por eso le comentaba esta ley que vamos a proponerle al Parlamento, que todo el mundo la apruebe, que todo el mundo la discuta. Romina del Pla va a presentar hoy en la Cámara de Diputados una ley que le permita al Estado comprar rápidamente la comida que hace falta en los comedores populares. Para que no falle, lo esencial. Va a tener que vender el avión, Alberto. Esto me suena... Bueno, que lo venda, total, para lo que le sirve. Claro, pero en el buen sentido te digo, siento como es que es un dedo en el trato del gobierno diciendo terminala y soluciona el tema. Pero es lógico, soluciona el tema de los comedores populares es una cosa tan elemental, es esencial que no incentivemos, no me sé si es la palabra, a la gente a que, bueno, como no tiene nada para comer, ¿cómo hace una persona que va al comedor y no está en la comida? No, ya sé. A su día va y no está en la comida. Escúchame. A su día va y no está en la comida. En un momento se empieza a poner peor la cocina. Mis hijos me tienen a mí, pero si no, estarían ahí. No, no es fácil, ¿eh? Porque, viste, el que gana dos mangos, uno cincuenta lo tiene que repartir, porque no son todas las familias afortunadas de comer todos los días. Totalmente. Y estamos hablando de comida, ¿no? Estamos hablando de comedores. Lo ideal es que no existan los comedores. Exactamente. Yo coincido totalmente. Lo ideal es que no haya un solo comedor más. Para eso, la gente tiene que tener un salario y un trabajo como corresponde. Eso es lo que no está ocurriendo. Te mando un abrazo y gracias, ¿eh? No, al contrario. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. A mí siempre me gusta hablar con Beleboni porque es muy coherente, no, viste, no te patotea. Igual que el chino navarro. Son gente muy educada para hablar, viste, muy coherente. Podés llegar, no sé, ellos tienen su... Hay que aprender en democracia a escuchar la verdad de cada uno. Cuando vos ves a un chico que no come, entendés a Beleboni. Cuando vos ves a un tipo con un palo que no te va a pasar por la 9 de julio, puteás a Beleboni. Es así, viste, es muy ambigua la sensación que sentimos todos los días. Cuando vos ves estos atorrantes rompiéndote el negocio que te causó toda la vida, tú viste, estás toda la vida para comprarlo, los querés matar. Y cuando los ves después con una vena cortada porque para agarrar un churraco se cortó la vena, decís, puta, ¿para qué esto? No hace falta en la Argentina. No sé por qué, pero yo no soy partidario de que esto sea una noticia que dé rating. Me gustaría que no sea una noticia. A mí me duele la Argentina. Me duele. Ayer cuando me mandaban imágenes del mundo de la Argentina me daba vergüenza. Me daba vergüenza, te juro por Dios. Y me mandaban, decían, ¿cómo está todo allá? ¿Estás bien? ¿No hay tiros? ¿En la radio? Viste, y digo, puta, carajo, no hace falta. Este es un país que no necesita guerra. También ahí ya tengo la denuncia contra Gabriela Zarruti y la fórmula Nahuel Sotelo, diputado provincial y Francisco Neto, que es el vice candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires con Carolina Píparo del espacio de Javier Mileg. ¿Querés escuchar lo que dijo Zarruti? Sí, me encanta indignarme. Indignarte, vamos a salir. Desde el viernes están haciendo correr en las redes, armando, armando, es organizado, no es nada espontáneo, a través de grupos de WhatsApp, todos ligados a las cuentas de Libertad Avanza, todos ligados a Javier Mileg, diciendo que hay saqueos, que hay rumores, que hay cosas. ¿Eso qué hace? Hace que la gente efectivamente se asuste, corran en los negocios diciéndole a la gente que va a haber saqueos y entonces los comerciantes cierran. Después suben a las redes las imágenes de esos comerciantes cerrando diciendo que vieron que en saqueos no, no hay, vos pasaste corriendo antes diciéndole que esto iba a pasar. Entonces, esto es una operación, esto es una operación armada por la gente de Javier Mileg que tiene como objetivo generar desestabilización y que tiene como objetivo generar incertidumbre y ir contra la democracia porque son profundamente antidemocráticos. Bueno, no sé qué entiende Cerruti por democracia y además tiene que ser muy osado y estar un poco chiflado para decir Javier Mileg, nadie se atrevió ni en los peores momentos de la Argentina ni en el 2001 echarle la culpa a nadie directamente si le prueban. No, no, pero además es una funcionaria pública de primera línea tiene que ir a denunciarlo. Bueno, pero hoy insistió, hoy volvió a hablar y sumó también a Patricia Bullrich. Dijo no, porque yo estuve chequeando las cuentas y la verdad que hay muchos seguidores de Bullrich y de Milei que fogonean esta cuestión. En las cuentas hay seguidores de Maza, de Cristina, es más, muchos peronistas que no están de acuerdo con lo que está pasando. Es muy chavista esta señora, es muy chavista. Muy chanta, además. Discúlpame, ¿cuál es el término para que no te hagan un juicio? ¿Pavota? ¿Idiota? ¿Idiota? No, igual no le quitemos mérito al presidente que le dio retuit y... Pará, calmate hoy. Y siguió, colaboró a que esto se difunda. ¿No? El presidente de la Nación. Sí, sí, dándole la razón porque un retuit tiene razón. Cualquier cosa, ayer... Pará, vamos a la tanda y ya volvemos. Pará, seña, seña, seña. Muy bien, Adorni, ¿qué tenés? Babi, se acaba de confirmar hay quórum finalmente en la Cámara de Diputados, se va a debatir la... no sé si la derogación, pero sí la modificación de la ley de alquileres. ¿En qué consistiría? El kirchnerismo no quiso dar quórum y finalmente, juntos por el cambio, lo logró justo con 129 diputados. Bueno, hay dos temas que se quieren modificar, yo en lo personal la derogaría, pero lo que quieren modificar es primero el plazo del contrato. Esta nueva ley de alquileres hizo un plazo del contrato de tres años con ajuste anual. ¿Esto qué significa? Si sos dueño de un departamento, bueno, durante un año quedás fijo, después te ajustás por inflación, pero en el medio cada mes vas perdiendo. Entonces lo que hizo fue que muchos propietarios no quieran saber nada. ¿Y ahora qué? Pero el inquilino que va... Quieren volver a los dos años originales con ajustes semestrales. Yo lo dejaría sinceramente... Igual te digo, sea como sea la ley de alquileres, la gente gana 200 lucas y gana dentro de seis meses 200 lucas. Ni hablar. Totalmente. Igual se caen del sistema. Totalmente. Todo, totalmente. Tengo alguien, perdón, no ha llegado a mí que de 70 lucas se le va ahora a 260. A mis hijos. Bueno, lo que pasa es que ahí hay un tema también que el propietario está cansado de que le vayan cambiando las reglas de juego. Entonces, ante el miedo que se la vuelvan a cambiando... Volvemos para ahora, volvemos al tema. Dame un minuto que tengo a Santiago Cuñola. Santiago, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, te molesto. Hoy se me ocurrió porque como Castel iba en la lista con vos, primero. Segundo, lo conozco a Castel hace muchos años y sé que es uno de los pocos tipos que salió pobre de todo esto y es honesto. Quería saber qué opinás de esta declaración. Mira, yo, Raúl, fuimos a la PASO dentro de la estructura del NIC. Yo le gané la PASO, o sea que, obviamente, en las cuestiones en que disentíamos nos impusimos nosotros electoralmente en todo el país. Y yo creo que Raúl está confundiendo claramente una crisis delictiva con una crisis popular. Está haciendo un mal análisis de lo que está sucediendo y está confundiendo lo que él cree es una reacción por hambre de lo que realmente es una acción delictiva organizada donde hay soldaditos del narcotráfico involucrados, hay agentes, mano de obra desocupada de inteligencia motorizando los episodios, donde hay una organización realmente delictiva buscando generar clima destituyente y tratando de empatizar un cuadro con la misma pintura de un 2001 o un 89 que es falso y que no está pasando porque es verdad que hay hambre, es verdad que... Sí, pero es otra situación del país. Claro, no reciben lo que deben recibir hace varios meses que están atrasados desde el Ministerio de Desarrollo Social con la pésima y espantosa gestión de la Ministra, pero no es cierto que estemos en el contexto del 2001 ni del 89 ni por lejos y ahí Raúl comete un error de interpretación pero tiene que ver con su posición de clase, yo sé dónde vive Raúl, sé en las condiciones franciscanas en las que vive, sé que tiene contacto con los más humildes y los que están pasando hambre y él está confundiendo la necesidad con el delito y la verdad es que cuando él dice que políticamente él se hace cargo de lo que está pasando, se está confundiendo y él está creciendo que la gente está yendo a buscar fideos y una lata de tomate y lo que realmente está pasando es que hay una organización delictiva en marcha tratando de generar un clima de época, escúchame, la organización delictiva puede venir también desde adentro del kirchnerismo? No, yo tengo otra información y otra apreciación, creo que no son momentos para hacer mucho hincapié en esto porque la gente siente la necesidad de la paz social y la verdad que... ¿qué opinas de lo que dijo la vocera presidencial que le echó la culpa a mi ley? Mira, primero es un imbécil, así que no espero nada inteligente de sus comentarios y espero que la echen pronto o que no llegue al final del mandato por respeto a los argentinos. A Javier Milley nadie lo conoce más que yo porque empezó siendo panelista de mi programa y sé perfectamente que ni siquiera tiene la capacidad para organizar esto si quisiera hacerlo pero sí tengo desconfianza plena de todos los sectores procesistas que lo rodean y de esa cosa rara de que lleva por ejemplo a Oscar Sago el segundo diputado nacional en la capital federal que es alfoncinista y socio de Angelici y su vicepresidenta representa a los sectores más retardatarios que están detenidos en Ezeiza por delitos de deshumanidad con lo cual creo que Javier Milley en lo personal no tiene nada que ver con nada de todo esto pero desconfío de muchos sectores que lo rodean que verdaderamente son trágicos en la presencia política y que cambiaron a Cecilia Pando por la vicepresidenta saquear a la vicepresidenta de Milene está bien pero también podemos desconfiar de la intendenta de Moreno de la agrupación Evita que es multicausal porque tienen bien aceitado el mecanismo de scratch y el mecanismo de saqueo yo creo que mirá creo que los efectos de todos estos episodios son multicausales y se solucionan con inteligencia criminal como lo dije en toda la campaña esto no podés esperar que pase tenés que ir a detenerlos antes que lo hagan con lo cual ante la ausencia de inteligencia criminal cada uno puede tener su hipótesis y la verdad es que cuando alentamos a la interpretación de los hechos sobre hechos ya caecidos llegamos tarde esto había que solucionarlo con inteligencia criminal el Estado no puede desconocer quien está organizando una banda de delincuentes que van a tratar de saquear robar o matar esto tiene que ser conocido antes y tiene que ser conjugado con anterioridad a los hechos lo que pasa es que lo que sucedió ayer no le sirve a Massa no le sirve a Burry no le sirve a Milley no le sirve a Alberto no le sirve a los argentinos no le sirve a nadie a ver esto tiene que ser tratado como un hecho delictivo y conjugado en esos términos y tienen que sufrir las condenas máximas que puedan darse desde la justicia a los responsables pero lo que sí tiene que entender la sociedad que esto no es un boca arriba que hay que festejar que existan este tipo de episodios porque esto le hace daño al gobierno a ver la realidad es que el que se pone en esa posición es un imbécil yo espero que Sergio Massa vuelva a la Argentina que ojalá consiga hoy el anuncio de los fondos que fue a buscar y que cuando vuelva a la Argentina se saque de encima todo el gabinete nacional que si quiere ese presidente que empiece por limpiar el gabinete que tendría que haber renunciado el mismo día a la noche de las PASO cuando el gobierno perdió las PASO porque son los mínimos actos de grandeza que se espera de la conducción política de un país que cuando la gente te dice esto no va así vos lo entiendas y corrijas no puede durar un día más un segundo más y está ahí sentado gracias Curio un fuerte abrazo y gracias abrazo a quien tenemos que tenemos a Adorno y seguimos no te termino si la pantalla vuelve a prenderse a apagarse duró mucho la ficha si no te decía que generó o sea la modificación que vayan a hacer hoy por favor que no genere más ruido en el mercado hoy no hay vos sabés que hasta antes de las PASO o sea hasta antes del desbarajuste cambiario había 900 propiedades en la ciudad de Buenos Aires en alquiler nada más que 900 900 propiedades muchos de los propietarios se fueron a estas aplicaciones se alquilan de manera temporaria que lo cobran en dólares y que tienen mucho menos riesgo a perder guita contra la inflación o a que les ocupen la casa así que veremos si la política después de 3 años de 3 años de reclamar muchos de los sectores que se deroga esta ley veremos si están a la altura de hacer algo un poco más presentable que lo que hicieron allá por el 2020 igual si la derogan ahora la tendrían que haber derogado hace rato si por supuesto a ver si la derogan ahora es lo mismo que la nada lo que pasa es que hay muchos inquilinos muchos propietarios que o no renovaron o se los extendieron los contratos por 6 meses esperando esta nueva ley de alquileres muchos propietarios de locales muy grandes que ponen de 500 mil mangos un palo locales pagan fortuna un palo por meta van a ganar 200 mil y dice si le subo se va y si se va no le alquilo a nadie lo que pasa es que los contratos comerciales todavía son más libres esta ley que se va a discutir es para el propietario de casa habitación digamos de casa de familia que es un gran drama que hay en la Argentina porque nadie puede alquilar por lo que vos decís te alquilan a 200 lucas y de un sueldo como haces para alquilar pero bueno ha hecho mucho daño esta ley ley que votaron todos no se le puede echar la culpa a nadie o a echar la culpa a todos no me acuerdo con quien hablamos digo la gente gana 90 lucas 100 lucas 120 150 hablar de 250 mil es un departamento es sacarlo del sistema es mandarlo a la calle si si y si llegas sin aburro esa persona que porque además el caradura del presidente todos estos dicen le vamos a subir a los jubilados más a 16 mil pesos y el jubilado tiene gana 60 se va 80 90 100 el jubilado que paga 100 paga alquiler que gana 100 porque no es un jubilado rico no es un poderoso no come no se pone los dientes compra 600 gramos de carne ese es jubilado o sea porque estos mierdas que nos gobiernan incluso Cerruti llevan a la pobreza a la gente con que derechos llevan a la pobreza a la gente ni hablar ni hablar pero además hay ahora no se estaba cortando hace un rato porque no te quedas todo el día acá sentado al lado mío y lo vemos ten el cable pero bueno vamos a ver en que termina en que termina el debate y en que termina la modificación que le quieran hacer a la ley pero si es cierto que hoy tenés un problema por supuesto gravísimo con el salario y con el ingreso de todos nosotros a mi me da risa porque había una el otro día yo tengo casa a mi me la dio el gobierno pero ahora quiero una para cada uno de mis hijos sí porque mis nenas crecieron cara rota impresionante y yo tengo mis hijos por decir pero lo decía absolutamente convencida es como que es su derecho no no le explicaron como que el gobierno te da una casa para cada hijo pero para cada nieto exactamente para cada hijo y vamos multiplicando con la ley de alquiler les voy a contar una historia que ya la conté mi tío Armando mi tío Armando era era gay creo nunca se conoció un novia tenía una vida antiguamente los gays sufrían mucho desgraciadamente se mejoró eso ocultando toda la familia era hijastro y con un sexo no reconocido o sea que era un tipo muy torturado por la familia vivía de las señas para decir un partido de trucos porque cada vez que hablaba había que ocultar hablar de gays en esa época eran putos o de huérfanos porque bueno era un hijo de mi abuelo extramatrimonial creo un tipo que a mi me crió me amaba tío Armando que era jefe del ferrocarril era un cargo más o menos como ministro en esa época director del ferrocarril se había comprado se había hecho una casa en las lomas de San Isidro la casa de 3 de febrero creo en 1800 Vergara y 3 de febrero y después con lo que le alquiló a unos que se llamaban Ayala no me olvido mirá que pasaron 70 años no me olvido Ayala de apellido época de Perón esto es caradura de los Ayala que viven todavía en Vergara y 3 de febrero viven los bisnietos de Ayala el viejo unos hijos de puta que le alquilaron y no le pagaron más entró y no le pagaron más con la ley de alquiler de Perón y el tío se había comprado el local el cojo al lado el terreno para edificar pero al lado vivían los Ortiz que era un conventillo de esos cotorros que se van juntando las hijas los novios la familia eran 200.000 pardos que estaban ahí dentro y le tiraban el agua sucia al lote la mierda de la escupidera así era Loma del Sanicero nosotros ni pasábamos porque el dueño era Ayala muere Ayala o se va y queda el hijo de Ayala o sea 25 años tomado el del salete ese cuando lo entregaron no sé quién lo pudo sacar estaba destruido mirá cómo será que mi tío me lo regaló me regaló esa casa y la da al lado estaba venido abajo a tal punto que con mis amigos en esa época hicimos un asalto se llama la fiesta y fuimos con un fumigador con cal con colores y pintamos todo era pin up era todo con cal con colores pelota de tenis con pintura contra las paredes lo hicimos medio pin up y hacíamos fiesta nosotros para destruirlo todo bueno eso fue y bueno con esa guita que le robó a mi tío de no pagarle nunca un alquiler Ayala se compró un lote enfrente hizo su casa con esa plata a costilla de mi tío y después se quedó ahí en Vergara debe haber alguna Ayala que viene de los estampadores lo que vos decís es exactamente la clave de que el mercado de alquileres funcione que es que la justicia funcione porque vos en otros países vos alquilás no pagás el alquiler al tercer mes te dan una patada en el culo no 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 sabés lo que te hacen en Miami o alquilás un auto no pagás el crédito del auto y te sacan el auto en Miami te pegan un cartel en la puerta de tu casa te dan 24 horas para irte si no rompen la puerta y te sacan y te sacan la patada ¿qué es lo que tiene que haber acá? acá vos podés dejar de pagar un alquiler quedarte 20 años en la casa que cada vez que venga la policía le mostrás que tenés un nene chiquito y no te sacan nunca bueno ayer me contaba y vamos con esta batanda me contó un amigo que tenía un local tomado en Los Arcos y fue a hablar con la Reta y la Reta le contestó acá tenés que pagarle al chorro para que no te robe no lo vas a sacar tenés que indemnizarlo vos yo me meto de esta radio y digo la radio es mía no te vas más no te vas nunca más sí no te vas nunca más eso sí vamos a atender ¿qué tenés carbonel mía querida? vos sabés que habló Alfredo Casero sí y él tiene una teoría dos teorías porque tengo dos audios vamos a escuchar uno Alfredo no está mal no está mal ¿por qué? porque éramos no amigos pero nos hablábamos tenía su whatsapp todo un día me bloqueó ¿en serio? sí pero cuando se peleó con Majulta ¿verdad? sí me acuerdo se le agarró contra el periodismo bloqueó a todo el mundo sí bueno el tema es que él dice que entre otras teorías él dice que creo que cambió el teléfono esto no va a ser gratis lo que hizo el kirchnerismo durante todos estos años yo no creo que esto sea una cosa que termina esto es una cosa que está instalada no va a ser gratis lo que hicieron pero de nuevo te pregunto ¿cómo está este cómo está pero pregúntame por qué pregúntame por qué ¿por qué? porque toda mafia mediocre alta imponente pequeña tiene otro que lo banca y el otro que lo banca si no tiene lo que quiere está en quilombo entonces ¿qué pensás? o sea ¿a qué le llamás banca? o sea ¿qué le llamás mafia? ¿lo que está atrás del poder político? como esto bueno te lo explico la causa cuadernos los choreos de guita infernales el daño personal a cada una de las personas de la Argentina y todos los perros los gatos todos hicieron cagar todo la gente la gente está toda arruinada coincido plenamente ¿qué más tenemos de Casero? y Casero también tiene una teoría sobre quiénes votaron a Cristina los hijos de quiénes son en este momento los hijos de los últimos votantes de Cristina se hincharon las pelotas y lo votaron a Milley hubo una gran cantidad de pibes que votaron a Milley pero solamente que votaron los pibes votaron a Milley porque al peronismo se le dio vuelta una cosa que podían votar los pibes de los 16 años sí y todos votaron a Milley o sea que en realidad yo te voy a decir lo que pienso y lo hablaba con Carolina Moine ayer yo creo que si le dieron 35 puntos a 30 ¿cuánto fue? 31 a Milley debe haber tenido más del 40 de 25 porque 25 masa ni en pedo me lo imagino bueno es verdad que a Milley le han robado votos a dos manos lo han hecho mierda a las urnas ¿qué? ¿vos decís que no? yo no creo ellos dicen que le cuidaron cuidaron los votos yo sé que ellos dijeron los peronistas lo cuidamos es más sale de la familia de masa de la del círculo chico dice nosotros lo ayudamos en esta en la próxima le sacamos todos los votos le afanamos todos los votos bueno no sé cómo va a ser para tener fiscales en todos lados Río Uruguay Seguros presenta seguros pensados a su medida Ruz Agro acompañando al agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria la ganadería los cultivos el patrimonio de trabajo y las personas de campo Ruz Agro especialistas en seguros para los agronegocios ellos tienen todos los métodos para cagarte bueno que tienen muy aceitado el mecanismo pero acuérdense así como les dije hace una semana y media que me habían contado que iba a haber saqueos robos que se estaban preparando para pudrirla les voy a contar lo que pasa en la elección la gente de masa los que el kirchnerismo lo va a cagar a mi ley lo van a cagar así que tengan cuidado que fiscalicen bien y no sé qué pasará con Bullrich pero Bullrich sacó la verdad ella sola sacó muy pocos votos 17 ella sola 17 11 y según dicen en Tortuga se comentaba que los votos de la reta probablemente igual a la reta no vota nadie no tiene ningún voto puro no puede mandar a votar a nadie así que está todo muy raro la gente tiene que aprender que el voto vale que es como plata que usted si quiere cambiar de vida tiene que votar lo que a usted le parezca sea quien sea tiene que votar lo que a usted le parezca yo no le digo vote a Bullrich vote a Millet y vote a Masa vote a quien pero no vote a quien le dicen a nadie votate como esta mesa de ricos la vez pasada que dijeron yo voté a Pato Bullrich pero en la próxima lo voto a Millet porque va a ganar es el voto el voto pelotudo no y ayer la chica de la Shell que está en Libertador frente a a la heladería Pérsico en Martínez hay una Shell la chica me estaba cargando combustible pero a quien vas a votar siempre hablamos mirá te cuento yo voté a Millet pero en la próxima voto a Bullrich al revés hay gente esas horas me lo dijo pero hay gente que es itinerante no sabe y faltan dos meses si faltan dos meses ahora va a empezar a salir a la cancha el equipo de Bullrich económico con Melconiano a la cabeza va a estar la Espina va a estar la Kunza los van a sumar a todos hay que ver cual es el discurso uniforme ayer hablé también con la gente de Carrió que me desmintieron que se bajó ella del Parla Sur por la cuestión con Macri está bastante complicada de salud ese es el único motivo entró con Sobranoni lo que pasa es que todavía falta la definitiva pero seguramente que va a entrar y lo que también se empieza a comentar y mucho es que hay varios comités del radicalismo en Capital Federal que están empezando a coquetear y a tocar el timbre de Leandro Santoro enojados con la vicejefa de gobierno que eligió Jorge Macri que es del PRO y dice nosotros queríamos el número 2 para Lustó y yo le decía a algún radical pero ustedes si ganaban la interna ¿le daban el número 2 al PRO? no ¿querés que te cuente algo de los radicales? yo soy afiliado 001 al radicalismo con el largué el chupete agarré el radicalismo no servimos para nada ni para acompañar y los radicales estamos convencidos de que somos una fuerza hoy no somos una fuerza hoy la fuerza es Patricia Burris es Binley es Masa es más te diría Masa si se hubiera cortado solo con el masismo hacía mejor papel que al lado de los chorros pero hoy los radicales no somos nada es significativo cuando en el 2001 nos quemaron el comité nacional y que nadie lo defendió ahí se acabó el radicalismo entonces como radical te lo digo honestamente es un sincericidio que a nadie le importa porque tampoco pesó tanto pero claro yo dejo el radicalismo no la historia es que somos un grupo pero la gente que vota el radicalismo ¿sabes quiénes son? lo mismo los de boina blanca los viejos radicales pero hoy los pibes son dueños del voto y decís soy radical pero voto a mi ley soy radical pero voto a Burri soy radical pero voto a Mara eso es cierto cambia un poco la lógica del voto ya no es hereditario no hay voto partidario te voy a contar una anécdota una vez cuando ganó Armendariz estábamos en el comité provincia y habían sobrado como 40.000 afiches 50.000 afiches entonces nos empezamos a repartir en la puerta del comité provincia a los que pasaban para que lo pongan los autos para la bocina y sale un viejo de boina blanca los viejos radicales con un piopalo los boludos de boina blanca que siempre piensan que son más honestos mejores por ser radical son diferentes a Perón que era un corrupto entonces venía un colectivo lleno de peronistas en la derrota venía un colectivo oscuro lleno de peronistas y el viejo los corre para darle un afiche y lo cazan en las orejas y le empiezan y le empiezan a pegar de arriba de arriba la ventanilla no, no le están pegando al viejo y salimos todos corriendo y lo tiraron en la esquina y el viejo se levanta y dice hay que ver el fervor de la gente y creer que estaban petejando por eso te digo los radicales son muy naif somos muy naif entonces todo lo que hagan ahora con Santoro es más el mismo Santoro que jugó de un lado para el otro somos muy naif hemos cedido mucho terreno porque si no el pro no hubiese existido no, no no cedimos terreno somos cobardes se acabó la revolución de las boinas blancas los últimos cojudos estuvieron ahí con Alfonsín mirá, con Ilia que estaba mi papá Ilia cuando entró el hermano al Sogray a querer sacarlo agarró la 45 para matarlo y no lo dejaron lo sacaron los mismos radicales hay una foto emblemática que a Ilia lo están sacando de la oreja y nadie lo defendió Alfonsín lo sacaron los mismos radicales cuando dicen los peronistas lo ayudamos no, los peronistas primero lo hicieron mierda mierda con Alderete en el Ministerio del Trabajo Ubaldini y después cuando ya estaba agonizante se subieron todo al palco a bajarlo debajo de los brazos esa es la realidad ¿no? así que es toda una gran mentira pero tampoco hay que defender tanto al radicalismo porque no te olvides que también del radicalismo salió de la rúa con los sugi group estos los pelotudos que ahora yo lo veo a lo perfido a lo perfido hablando en los canales como si fuera un estadista es un tipo derrotado que se fue por la puerta chica y que tenían se creían que eran un pedo del papa con los hijos de la rúa se comían las mejores minas comían el mejor sugi tomaban el mejor champagne y hasta se comieron a yaquira o sea que no me vengan a hablar que eran que eran divinos honestos no, nada de eso mentira explícame de que viven ¿no? y aquella vez que denuncié al periodista que me confesó que llevaba los sobres los miércoles que me llamó el periodista no, me están preguntando y bueno lo dijiste boludo hacete cargo tenía dos testigos si alguien quiere hablar algo que tenga en el buche la última noticia de último momento en materia judicial en materia judicial Bavi mala noticia para Cristina Fernández gracias a Dios el fiscal Villar le da la razón al fiscal Diego Luciani y dice Cristina debe ser investigada y a lugar a lo que dijo Luciani que la condena no debe ser solo por malversación de fondos públicos sino que la condena en vialidad nacional debe ser porque ella fue la jefa de la banda de la administración fraudulenta del estado argentino así que esto lo apelarán pero le da la razón a la investigación de Luciani en otra instancia más juicio es lo que dijo Eduardo Feynman y le ganó el juicio que ya era la jefa de la banda lo dijo Eduardo hace dos años lo dijo también porque en la causa judicial se la denominaba como jefa de la banda lo que pasa es que ahora se van a terminar estos enchastres jurídicos ¿qué pasó? últimamente a ver yo pensé que le iban a dar 14.000 no en realidad ya se sabía que la aprobación iba a ser por 7.500 algún sector del gobierno había deslizado podían ser los 10.000 que son los desembolsos totales de aquí hasta fin de año 7.500 veremos los tiempos porque lo único que se conoció fue efectivamente la aprobación veremos si los depositan todos juntos o no nada igual que ayer la conferencia de prensa de masa todo con mucho sabor a poco ya se sabía que eran 7.000 ya se sabía si mucho sabor a poco y mucho sabor a que ya no hay nada por hacer el gobierno no tiene mucho más igual le dijeron a masa ahora cuando vendamos todo lo robado vamos a conseguir más plata lo que pasa es que ayer se anunció que nos prestaban que nos prestaban digo pues después dicen que los gobiernos kirchneristas desendeudan y los gobiernos no kirchneristas endeudan mentira 1.395 millones de dólares son dos yates digamos de un millonario o sea son dos mangos con 50 ¿sabes cuánto tiene un millonario que yo conozco argentino? 6.000 millones si claro o sea que si tiene ganas de comprar argentino esto demuestra en el 2019 cuando Macri pierde las PASO y toma algunas medidas que es lo que decía el albertismo que no tome estas medidas solo quiere sumar algunos puntos más para lograr demostrar que no perdió por tanto es un irresponsable ahora están haciendo lo mismo toda esta pelea ya saben que es simplemente lograr estar en el balotaje pero imagínate que viene masa le dice a los termos traje plata ¿viste? ¿viste? somos unos pelotudos somos un país raro yo me involucro porque a lo mejor soy boludo con Bullrich otro boludo con Millet y después nos cagan todos o sea que es lo mismo si ahí estoy estoy viendo por ejemplo estoy viendo un graph que dice reforzaron la seguridad en el conurbano pero antes ¿por qué no la reforzaban? ¿cuánto esperaron? este es un país este país es joda este país es una joda este país le venden le venden títulos a los giles como decís vos igual está mal el título porque no había seguridad mi papá tenía mi papá tenía un dicho decía en este país después que se cae el pendejo al pozo le hacen la tapa tal cual es que es así es que es así ¿te acordás de San Nicolás un nene que cayó al pozo y murió? Santiago después taparon no hay prevención no hay planificación no hay absolutamente nada bueno la tragedia de once después fueron a hacer la vía cromañón hizo la puerta de emergencia si hay amenazas el que decía amenazame amenazame era Minguito 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 bueno pero si hay amenazas yo lo tomé al menos como una amenaza golpista el que habló fue el secretario de AT Capital Daniel Catalano escuchalo preocupa muchísimo porque van a terminar si este hombre termina siendo presidente yo creo que va a ser una presidencia corta pero si termina siendo presidente y avanza en este escenario lo que queda es una situación de afandad terrible y acá lo que va a terminar sucediendo es una judicialización de la vida cotidiana la pobreza va a terminar de entrar a la reja va a haber un abismo enorme entre las clases entre los sectores populares que va a tener que hacer una mayoría absoluta y una minoría que va a ser millonaria y bueno agarremos no por eso me parece lo más importante es hoy vení vení lo que pasa ahora explícale a Catalano que por lo general siempre hay una minoría millonaria que es la que labura y los que golpean al Estado los que hacen mierda los gobiernos los que quieren que los gobiernos se vayan antes son los que están siempre reptando como cabeza de termo porque son siempre los mismos que lo único que tienen en las manos son piedras sí con gente como Catalano Moyano y todo eso siempre va a haber minorías millonarias es más dentro de las minorías millonarias están los Moyano Catalano y compañía de lo último que grabó Cacho Gastano ya no hay cachos yo te voy a mostrar una que te pasaste Cacho Vilerio no no se puede hablar con ustedes yo sí que soy machirulo yo me acuerdo que hace 6 años yo decía esto y tenía la feminacia en la puerta pero a ver si no me enojo yo que me lo estás diciendo a mí como pasó ahí en España déjense de buscarle la quinta pata al gato pero cachos no hay más no hay más chicos no hay más bueno Chico Novarro que falleció también no hay más Chico Novarro pero son de esa generación ya no hay más pero ya no hay más buscá un video y ahora te dicen que te vengo que te pongo que te saco que te... el reggaetón que yo lo odio que ponés nomás quilombo con esto la pueta vos sabés que me vos sabés que me causa un rechazo pero un rechazo siempre me causaron mucho rechazo esta gente que milita por guita alguna causa no además que militan se puede militar ¿no? vos vas te vas a una marcha militás soy lesbiana bien soy gay bien soy hétero bien pero tenés necesidad de ser de enigrarte como era que toca el bombo de tal manera que perdés la feminidad porque lo más lindo que han luchado 10 años han roto los huevos con esto y cuando vos en un laburo le decís andá a laburar abuso de laboral perdón a ver andá a laburar no pasa nada han roto todo vamos a recursos humanos dejate de joder de torsionar gente dentro del laburo no rompá la bola la duda es cuánto tiempo tardás en recomponerlo esa es la duda ¿ustedes saben los curros que les salen con esa militancia algunas? pero yo lo he visto y hasta publicidades las charlitas de género hasta las charlitas de género porque además te hablan desde un pedestal pero no te hablan de un tema como que eso es verdad yo soy superado claro porque soy gay porque soy lesbiana vos sos en serio no sos gay ay qué boludo esto es como una vez que hice una comida en casa y vino una amiga de mi mujer una imbécil viene y se sentó una idiota de estas que se creen superadas y yo me dice ¿conocés Europa? en el comienzo yo no había viajado nunca ni a constitución le digo no le dijo a todos no puedo creer que no conozca Europa y yo ¿vos conocés el aplauso a 1500 personas? no puedo creer que no conozcas el aplauso a 1500 personas estúpida nunca me la vi está prohibida de verdad ching ching si querés comer andate a un restaurante a casa nueva vos sabés que un amigo que tengo ahí en el banco central el banco central que hoy está en discusión de bueno que ha hecho con esta inflación con este despelote que hay en el país el banco central le mandó un mail a todos los los gerentes y subgerentes invitándolos a una charla que se va a llamar el rol de las masculinidades en la actualidad el banco central que tiene más problemas con los siguientes módulos escuchá banco central de la república argentina el concepto de masculinidad hegemónica el concepto de masculinidad hegemónica y la normativa el mandato de la masculinidad los micromachismos los prejuicios masculinos y la masculinidad como factor de riesgo yo me corto la chota y entonces me voy a ir al banco central ahí está el curro ahí está el curro ya no saben dónde meterse vos tenés novio Camila no hay nada más lindo que un hombre si te gusta y si te has enamorado de una mujer no hay nada más lindo ahora tenemos que estar peleando y vos tenés que decir todo el día el macho es malo no es malo como que yo diga la hembra es mala yo tuve mi mujer la madre de mis hijos que fue un poco más que más buena que Teresa Calcuta mucho más buena que yo yo fui un solito y tuve mi hija mi actual mujer mi mamá siempre estuve rodeado de mujeres y yo ahora tenés que andar con cuidado porque no les podés enseñar a laburar porque si vos le decís como en el caso de Jimena nena no pongas el teléfono cuando estamos al aire a sonar no es Jimena pero no no pero me atacó me quiso violentar claro pero además el banco central que está menos 10 menos 10 está pero además eso se tiene que terminar el problema mirá acá tengo es el mail me copiaron el mail encima para que lo vea quien da la charla quien da la charla porque le pagan a la de la charla decían que no le pagan es hoy de 14.30 a 16.30 pero que ponga plata adentro porque estamos fundidos hay otras prioridades porque no lo alquilan como salón de fiesta pueden escribir a capacitacion arroba bcra.gov punto área y tenente además sabés que veo que el tema del sexo a veces no se aceptan entonces tienen que estar ratificando permanentemente pero por eso te obligan a aceptarlas te obligan a aceptar esa no los varones también si 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 cualquiera si 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 por supuesto que no me querés porque soy gay yo te adoro porque soy gay pero no me importa a mi no me importa con quien sea el culo tuyo yo si te muestro mi vida sexual te poné colorado o sea es mucho peor que la tuya seguro mucho más promiscua y ni hablar cuando esa ideología se mete en los nenes en las escuelas en los jardines que hay mucho de eso hay muchísimo de eso pero es más nunca más se habló de la infidelidad ¿no? la trampa es mucho más jodido que marcar tu sexualidad y todos en algún momento hemos sido muy tramposos aparte no me podés obligar a pensar como vos vos me podés decir lo que pensás pero no obligarme a pensar como vos es más si hay chicas de viera llámenme y miro pero no me obliguen no me obliguen no me sometan exactamente a que cuando vos entras a la radio yo tengo que salir por la otra puerta para no rozarnos tal cual no me sometas a que no te pueda decir que lindo te cae el pantalón ¿qué te pasa machirulo? yo me acuerdo que un día tenía a Caro Lozada en el programa y le hice un chiste yo me acostumbré porque laburé 40 años en esto con compañeras me acostumbré hace el chiste con un lado carnal de las tetas y me dijo machirulo y ahí se empezó a caer para mí Caro Lozada y le digo no creo que no entendiste quien es un compañero y quien es un pelotudo después se quedó lo aclaramos así no es acá así no se labura porque fue un momento te acordás hace 4 años que era todo machirulo vos le decías pará Carbonell ay que machirulo era todo bien y quien puso la palabra machirulo la delincuente Cristina ella fue ella fue nadie sabía que significaba machirulo ella la delincuente tratándolo a Macri de machirulo no pero además la delincuente la delincuente chorra etiquetaba a los hombres machirulo bueno pero está bien pero fue la base para el negocio de la ideología del género para ampliar el ministerio para antes eras gorila si no estabas a favor de Ebe de Bonafini era gorila exactamente si no estabas a favor era machirulo porque era el machirulo para que no la condenen a ella que chorra es que en eso fueron piolas los tipos porque ellos usaron los derechos humanos hasta que se les agotó y después arrancaron con la ideología del género pero vos fíjate vos fíjate que esta como era la vocera esta Michetti no Sarruti Sarruti dice bueno me critican es un comentario machirulo porque soy mujer no hermana la verdad me chupo un huevo lo que pasa es que ser mujer pasó a ser una excusa claro exacto si pero peleas por la vos peleas por la igualdad la ideología y si te critican son mujer no bancátela como un hombre si somos iguales tal cual me equivoco tal cual y bancátela como un hombre no y con lo de la autopercepción hicieron ahí un un lindo desastre un desastre porque además me autopercibo mujer pero yo te conté lo que pasó en la cárcel contado por un empleado y como ahora pi fue a la cárcel de Seiza al pabellón de las mujeres porque había una presa embarazada que es una de la banda de los monos la mujer de una entonces el oficial del tribunal es amiga mía le dijo escuchame una cosa este ¿cuánto hace que tu marido no viene así le damos la noticia? nueve meses porque está preso para y la mina se quedó dijo fue un penitenciario y si fue un penitenciario tienen un quilombo de papeles terrible dice cuéntame ¿quién te embarazó? dice Roberto y lo ven en el pabellón de los trans de los trans claro y ella le dice pero él es gay es trans no pidió ir al pabellón de los trans porque dijo que él se percibió a mujer para que lo trate mejor ¿entendés? hasta ese punto hay de esos casos han destruido todo y aparte hay temas extremadamente sensibles con la autopercepción porque ella pedía el aborto que hay que sacarla y llevarla a una clínica con custodia política que pagamos nosotros pero la verdad que se la había culado a Roberto que era Marta en el pabellón de los gays y ahí no te toca nadie no te pega no te cae una trompada esto es joda es terrible ¿entendés? esto es joda esto es joda en la verdad esto es una joda pero bueno en algún momento va a tener que cambiar ¿no? porque no es no, no una sociedad no puede avanzar con este tipo de cuestiones yo creo que avanza pero el avance tiene que ser en la cultura ¿entendés? cuando un país avanza culturalmente acepta todo bueno pero acá involucionamos culturalmente por eso pero cuando vos tomás un batallón derrapadita que creen que son ella te puede venir a romper la radio tu casa tomarte el gobierno claro eso no es porque vos te repito yo toda la vida tuve amigas lesbianas divinas charlamos y además he tenido sexo con alguna de ellas que un día le pintó cogerse un tipo y yo me empresté yo siempre me empresto como un consolador con patas pero realmente no, no y muy simpático todo muy simpático todo muy simpático no, no muy lindo una experiencia religiosa no, muy lindo muy lindo pero realmente no por eso te digo yo tengo 70 años si yo te cuento mi vida voy preso pero no por eso me voy a poner a opinar de la vida sexual de otro me parece horrible que alguien que alguien me diga yo soy gay que carajo me importa decime esto es como cuando se casaba el peluquero este no, el modisto todo vestido de blanco tapa de gente lo estás discriminando boludo porque tiene que ser un casamiento más igual que cualquiera totalmente igual que cualquiera no tenemos por qué no son ni mejor ni peor ni más lindo ni más feo son unos más de nosotros bueno pero claro en vez de eso le crearon un ministerio le dieron guita sí, es una caja importante pero a mí igual a ver, insisto que el banco central en un país donde estamos menos 10 y donde el 60% de los pibes no tienen no, esto es una vergüenza que son pobres estoy hablando de género y no sé qué yo me voy a percibir alto y voy a ser el ministerio de los petisos me percibo alto no, pero nosotros nos reímos nosotros nos reímos pero hay un tema de percepción por ejemplo con los anoréxicos que se perciben gordos es muy delicado vos no podés permitir que cada uno se perciba que te percibas mono porque te pintó no, perdón permitilo lo que no tengo que hacer es obligarme a mí claro, exactamente antes de llamarte a hacerte un monólogo para recibirte sos uno más o me auto percibo mono que vos me tengas que tratar como un niño no, no te puedo obligar a eso no, no, no yo te trato como sos si después te subís al árbol bajate solo es tu vida a ver aprendamos que es la libertad pero ojo pasamos del castre de las mujeres este es un tema del castre de toda la vida de las mujeres que iban al telo con culpa y te echaban la culpa por haberte la este pasamos a que vos sos un hijo de puta porque me abusaste disculpame había un cartel siempre digo lo mismo que decía hotel alojamiento había en florecente una parejita culiando al costado que te mostraba entramos se llamaba encantos entramos claro había un sillón erótico y no te diste cuenta que si no querías no te sacaban la ropa porque para mí hay una cosa que era real siempre fueron adultos y el no es no son los dos requisitos no es no y adulto después de ahí en adelante después nos venga perdón voy a decir total estamos en el pase lo mío me cogió no, no nos cogimos los dos y vos tendrías que pagar el 50% del telo porque disfrutaste tres veces más que yo yo me eché uno y vos tres así que eso te dije prorratiemos prorratiemos el gasto y además usaste el shampoo usaste el toallón y todo y me lo pusiste en el piso y lo pisaste y te llevaste el caboncito y te llevaste el caboncito que yo lo quería para el bidet ¿entendés? entonces realmente es todo muy loco si hoy te hacen una denuncia y te dijeron yo en la mitad del acto sexual con Babi me arrepentí y él no paró te metes en un kilo yo paro a ese nivel yo paro porque la verdad que lo hago siempre lo hice muy sin ganas te violaron lo paso al tantra lo pongo en tantra me la guardo listo vamos a casa me pongo el calzón listo así es fácil pero es que se puede hay dos mitos que hay que voltear primero que a los hombres nos duelen los huevos y nos apretan es mentira eso es un mito ay si te apretas te duele no y segundo que no me dejés así ¿cómo sigamos? escuchá y aprendés porque vos sos grande y tenés muchos años piloteados y esto no lo sabías yo pensé que se te agarraba de los gobelinos no, no, es mentira no, tampoco te agarraba pero una apretada y segundo segundo te gusta no, no 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 si me gusta a mi si me encanta y segundo para que me pierda el otro item el mito estaba con los mitos ¿cuál era? ah el mito que no me dejés así ahora como me voy no, podés sin acabar toda la vida así que prefiero no probar porque sos un elemental vos sos un elemental te auto percibís pelotudo un cavernícola no, no no, no hace falta no, viste que los tipos dicen no, estuvimos frañando tres horas no me dejés así te puedo decir así tranquilamente si querés masturbarte en tu casa ese mito ahora dejame no me dejés así sí, te dejo así listo, se acabó no, no pero a mí toda mi vida fue no, no no necesitabas un ministerio no, jamás me lo enseñó mi mamá no es no en todo en la vida no es no en todo no es no claro, claro ¿entendés? no necesitaba que me lo venga a explicar esta anteojuda que vino de San Luis no es no que además se ponen los anteojos se ponen los anteojos para parecer intelectuales viste porque todas ven bien que en el camino de San Luis acá cambió de idea cambió además estaba no al aborto y parece que hizo mal la descompresión del avión y cosí al aborto solo por plata dejémonos de joder chau no me cagan más te terminaste enojando y si me quieren coger que se saquen la ropa pero no del gobierno chau que si no duele chau